El 15 de septiembre, la Plaza Libertad del Centro de San Salvador es uno de los lugares emblemáticos en esa fecha, ya que ahí se reúnen los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como funcionarios de gobierno y cuerpo diplomático, para rendir honor y colocar ofrendas florales al pie del monumento a los próceres. Como parte de su discurso de este 197 aniversario de la independencia, el presidente de la República hizo un llamado a los partidos políticos, ya que el próximo 5 de octubre el Tribunal Supremo Electoral realizará la convocatoria a las elecciones presidenciales.